El IBEX ha celebrado el aniversario de la mayor caída de su historia por todo lo alto. Ha avanzado más de un 4% en la semana y ha cerrado el viernes en nuevos máximos anuales. Hace exactamente un año el selectivo español se desplomó más de un 14% en un jueves negro que entró a formar parte de su historia. Dentro del índice han destacado las alzas de Grifos tras anunciar un nuevo plan de recompra de acciones. Además, las financieras también han avanzado con ganas. Las bolsas europeas están animadas gracias al BCE y Joe Wilde. El primer ha anunciado más compras de bonos, mientras que el segundo ha aprobado un nuevo plan de ayudas de 1,9 billones de dólares. Sin embargo, al otro lado del Atlántico, la jornada no está siendo tan positiva. Los principales índices del Wall Street cotizan mixto tras el nuevo repunte del bono a 10 años, que ya mira nuevos máximos.